Hasta este jueves se han registrado 6.297 casos confirmados de COVID-19 en el país y 486 defunciones, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Salomía Segarra. Ante la crisis económica por la pandemia de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un millón de nuevos créditos que se suman al otro millón que ya había anunciado en días pasados. Estos financiamientos serán exclusivos para empresas con trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, afirmó que en lo referente a indagatorias por presuntos actos de corrupción de funcionarios de la pasada administración, está en un proceso de investigación un caso contra Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y extitular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar. El fin de la epidemia de COVID-19 en el país se prevé para el próximo 25 de junio. Esto solo si se sigue con el cumplimiento de las medidas de la jornada de sana distancia, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Las niñas y los niños estarán entre los más afectados de la crisis que dejará la pandemia de COVID-19 en el mundo, alertó el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El gobernante Partido Democrático logró una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias, según los resultados electorales preliminares publicados este jueves, que respaldaron los esfuerzos del gobierno para superar la crisis del nuevo coronavirus. No hay evidencia que sostenga la versión sobre la creación artificial de COVID-19, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores chino ante las acusaciones realizadas por Estados Unidos, argumentadas con informes de inteligencia.